Sin lugar a duda, por el nivel de comprensión de lectura o falta de entendimiento en Chile, va a haber personas que van a creer cualquier cosa que les diga. Yo no puedo hacer el trabajo que usted que no entiende nada, lo que su mamá o el colegio no pudo hacer por usted. Yo ya no me puedo hacer cargo de eso. Yo actualmente solamente me dirijo a las personas que entienden lo que yo digo o que generalmente entienden lo que escuchan realmente. Y frente a ello, las personas interesadas, yo estoy dispuesto hasta el final a hacer un trabajo. Por lo tanto, de verdad, de verdad, lo que dicen estas otras personas, que... una mierda persona, la verdad. No me interesa porque no me llega, es falso, no ayuda a mejorar a nadie, a mí tampoco no me sirve como crítica porque es falta, no es la verdad. Así que va a ser la única y última vez que me voy a referir a ellos porque realmente no me importa, no me interesa. ¿Qué piensas tú cuando se habla de...? Y atacaron personalmente a los reyes, es decir, ¿qué piensas? Porque no es lo que nos mueve. ¿Pero qué piensas tú cuando se habla de... a los compañeros de ustedes que están en otro canal, se les indica que Salfate no tiene credibilidad. ¿Qué te parece a ti esa aseveración frente a personas que vienen de afuera y que tienen en el fondo, de alguna manera, un antecedente limpio sobre ti y se le miente también a la opinión pública porque lo que tú tienes es bastante de eso, ¿no? Bueno, porque mi amigo, obviamente, está dentro de las personas que claramente son personas inteligentes, brillantes, intuitivas y ellos saben ver quién soy yo. Es por eso que digamos que me eligieron como un medio válido. Entonces, yo creo que un comentario artero de esa naturaleza no tiene ninguna influencia en ello. Y con todo respeto, creo que si es que podemos estar haciendo estas cosas en televisión y aquellos que sí entienden, que entienden, digamos, los motivos, mi naturaleza, de mi capacidad académica, digamos, finalmente saben que credibilidad creo que sí es lo que tengo, ¿no?